Por encima del gasto que implica el salario mensual de un regidor, el Ayuntamiento de Tehuacán también dispone de una nómina exclusiva para asistentes, pues el gasto promedio de los 12 trabajadores que sirven como auxiliares de los regidores en la ciudad es de 144 mil pesos cada mes, lo equivalente a 1 millón 728 mil pesos al año. De acuerdo con la solicitud de transparencia 024-2020, el Ayuntamiento de Tehuacán paga mensualmente entre 10 mil y 14 mil pesos a los asistentes, uno por cada regidor que tienen permitidos para labores administrativas. Cuidado de la agenda diaria, se trata de los servidores públicos Mauro Nicolás Álvarez de Industria y Comercio, Francisco Rogelio Baltazar que controla la Agenda de Cultura y Turismo, Carla Gabriela Hernández de Patrimonio Histórico, Oscar Iván Lezama ayuda en ecología, Aldo Ramos administra obras públicas, Juan Manuel Morales asiste en deportes, María de Lourdes Ponce ayuda en educación y Teresa de Jesús Rodríguez que funge como coordinadora. Además están Cristian Sánchez en el área de salud y Elena Virgen como asistente de Hacienda. En anteriores administraciones el Salón de Cabildos estaba atendido por dos personas auxiliares, sin embargo, actualmente se cuenta con el mismo número de regidores, pues el argumento es la carga de trabajo. Son 144 mil pesos cada mes que son justificados en la nómina, algo que para muchos no concuerda con los principios de austeridad que promueve este ayuntamiento, que ideológicamente se encuentra en pugna. Imágenes de Shanitzer queda para Meganoticias, Hugo de la Cruz Sánchez.